Saludos desde Nibiru vamos con la única luna que hay en la cara más oculta de la luna que vale por 3 y que en principio parece muy difícil principalmente porque si morimos tenemos que empezar el nivel desde el inicio pero como vamos a ver ahora sabiendo lo que tenemos que hacer no es tan difícil de hecho yo lo he conseguido hacer sin sufrir daño ni una sola vez es decir haciendo un perfect eso sí tras muchos intentos a la cara más oculta podemos ir cuando conseguimos la nada despreciable cifra de 500 lunas y la luna la obtenemos al completar el nivel que está dividido en varias fases que vamos a ir viendo nada más comenzar tenemos a este enemigo volador al que podemos matar haciendo una columna de 10 goombas para saltar sobre él dos veces y obtener un corazón extra que aumenta la salud a 6 en lugar de los 3 que tenemos normalmente yo creo que es perder el tiempo así que voy a pasar olímpicamente de él ahora vamos a ir parando explicando cómo se hace cada fase y después dejaré el perfect del tirón por si lo queréis ver esta primera fase la vamos a hacer simplemente dejando pulsada la palanca de dirección hacia la derecha y saltando con el botón b para avanzar no nos va a hacer falta trepar por las vigas ya que vamos a subir usando el salto escalada aquí no hay que precipitarse y debemos saltar cuando suban las varas para estar seguros de que nos va a dar tiempo la dirección pulsada hacia la derecha y vamos pulsando el salto según caemos en la siguiente vara en esta fase es mejor comenzar sobre la ola de metal más alta y la podemos hacer fácilmente de dos formas uno saltando hacia adelante y pulsando en el aire ZL más I a la vez para avanzar haciendo placajes por las olas o lo podemos hacer avanzando y pulsando ZL más B a la vez para hacer el salto de longitud e ir de ola en ola hasta el final a mí personalmente me mola más hacerlo con el placaje pero me parece más fácil y seguro hacerlo con el salto de longitud en la fase en la que capturamos una gota de lava tenemos que nadar deprisa dejando pulsado el botón I para coger impulso en los saltos y no quedarnos cortos y el momento oportuno para saltar es justo después de que pasen las cadenas por encima de nosotros lo veis cuando pasa la cadena nos da tiempo a saltar con seguridad esta fase la hacemos con cebolleto estirando sus patas dejando pulsado el botón B y saltando al soltarlo y la clave es avanzar deprisa para que no les dé tiempo a los bichos a molestarnos en la cima teníamos este corazón por si llegados aquí fuéramos mal de salud en la cima teníamos este corazón por si llegados aquí fuéramos mal de salud pulsamos ZL para caer de golpe porque el agua está congelada y nos puede dañar y esperamos a que pase el último Futsi de la cadena y para que nos dé tiempo a pasar sin que nos dañen tenemos que rodar dejando pulsado ZL y agitar el mando no vale hacerlo pulsando el botón Y porque va más despacio que agitando el mando con Yossi podemos sacar la lengua pulsando el botón Y y flotar en el aire manteniendo pulsado el botón B nos pegamos a la pared izquierda y ya no nos movemos porque ahí no nos van a dar uy parece que nos iban a dar pero no lo tengo comprobado por este camino de flores yo creo que es mejor no activar ningún artefacto y ese corazón directamente es una trampa mortal aquí podemos pasar por encima saltando con Yossi y manteniendo el botón de salto para trepar el último obstáculo o podemos activar este artefacto y pasar por debajo con cuidado de que no nos dé ninguna onda si hablamos con Kintriga y le contestamos bien a esta pregunta que nos hace ya tendremos siempre aquí un corazón extra para pillar esta fase en la que no contamos con capi la vamos a hacer usando la voltereta mortal pulsando a la vez ZL más B estando parados y saltando apoyándonos por las paredes y aquí la clave es que el camino a seguir nos lo marcan los aros de monedas cuando empiecen a temblar los bloques ya podemos ir saltando para ganar tiempo pero espera un momento que esto es Nibiru esto es un pequeño truco para atajar y saltarnos completamente esta fase desde abajo lanzamos y mantenemos a capi hacemos una voltereta mortal para subir a la plataforma y agitamos el mando para que capi vaya automáticamente a por el espantapájaros y lo active y además de atajar nos llevamos un corazón con el planeosaurio la clave es no tocar más de lo necesario la dirección y detenernos en los remolinos para ganar altura pulsando hacia abajo el stick de dirección antes de tomar el último remolino perfilamos ya la dirección para ir directos a la plataforma aquí tenemos que capturar los tenedores y estirarlos con el stick para salir disparados a por el siguiente y la clave es no precipitarse cuando estamos en el aire y pulsar el botón y para capturar el siguiente cuando estamos a su altura no hace falta agitar el mando para tensar más porque solo con el stick llegamos perfectamente esta fase la vamos a hacer simplemente a base de lanzar a capi contra los bichillos para quitarnos los de encima y la clave es hacerlo según caen en la plataforma para que no se acumulen es vital no darle al artefacto que hay en medio porque como lo activemos se va a desatar la locura y sería un milagro salir ilesos de ahí en este punto si nos quedamos a este lado de la plataforma conseguimos que tarden más en aparecer los bichillos que vienen a continuación lo cual es de agradecer aquí me la he jugado porque ahora vamos a ver lo que hubiera pasado si le damos al artefacto en medio y que es lo que hubiera pasado? pues algo parecido a esto, una auténtica locura como veis y por cierto si lo tocamos con Mario también nos quita vida otra opción llegados a este punto es cortar por los anos saltando de la plataforma antes de tiempo con picarito no hay más que calcular el momento justo para saltar y picar la siguiente tabla y si no estamos seguros mejor tomarnos nuestro tiempo en esa tabla de la izquierda tenemos un corazón pero nos puede salir muy caro como fallemos en este nivel 2D debemos dejar pulsado el botón I para coger impulso en los saltos y yo aconsejo ir directamente a por Donkey Kong subiendo por la primera plataforma aquí podemos girar la cámara y así es mucho más fácil acertar y vamos con la última fase, la del gran Bowser en la que yo aconsejo al principio solo esquivar porque es fácil calcular mal un zarpazo y ser dañados aquí le damos un zarpazo a la primera para asegurar y saltamos y ahora nada, vamos destruyendo los bloques pero sin perder de vista las piedras que nos llegan por detrás y se pueden apurar bastante los golpes como veis grande Bowser grande, estás a tope señoras y señores, misión cumplida lo que viene ahora es un paseo, un mero trámite para pillar la merecida luna ahora vamos a pillar la luna y después os dejo con la partida en la que supero el nivel sin que me quite en vida ni una sola vez para que veáis que por muy difícil que parezca al principio todo es cuestión de práctica hasta dominarlo por completo como nos gusta hacer en Nibiru y lo prometido es deuda, aquí va el saludo para todos los que habéis comentado en el vídeo de las lunas de Bowser gracias a todos y un saludo especial para Mujiguara Budokai por acertar los tres personajes que os proponíamos eres muy grande y mientras vamos a por la luna me vais a permitir que le de las gracias a Nintendo por ofrecernos este mismo año dos auténticas joyas como son Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey juegos que van directos a mi top y que no me voy a cansar nunca de jugar y volver a jugar y antes de pillar la luna aquí tenemos 265 monedas braguen braguen grande Capi, a mi me ha encantado la versatilidad jugable que han conseguido metiendo a Capi aunque el juego puede parecer muy básico al principio te vuelves muy loco cuando vas descubriendo todo lo que puedes llegar a hacer con Mario y Capi esto parece la mítica escalera del grandioso Metal Gear Solid 3 no se acaba nunca y ahí lo tenemos la última luna el fin del viaje y como premio oh ¿dónde está Mario? y bueno yo ya os dejo mostrando como supero el nivel sin que me toquen sin cortes todo del tirón por si os apetece verlo un saludo a todos y nos vemos por Nibiru y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.